Toda la noche pensando, toda la madrugada cruzando, todo tiene su final Subí la luna, me vi furiosa Nos gusta mucho como poder pensando en ambientes, algo así como que lo transportamos a otro lado Como quien huye del rindo, como y donde debía haber nacido, como debería ser Región preciosa Deberían ser todas Sin mirar, siquiera, hacia atrás, corriendo, luchando Y escuchamos los botones que nos permiten grabar lo que estamos cantando y reproducirlo en vivo Es decir, lee, suena, adaptamos encima, hacemos como un coro, muchas cosas Como quien huye del rindo, como y donde debe haber nacido, como debería ser Región preciosa Deberían ser todas Sin mirar, siquiera, hacia atrás, corriendo, luchando Sin mirar, siquiera, hacia atrás, corriendo, luchando Sin mirar, siquiera, hacia atrás, corriendo, luchando Con el amor